Buenos días para todos, qué gran gusto saludarlos a ustedes, aprovecho para saludar a líderes empresariales, a emprendedores, a incluso congresistas que nos están acompañando en esta mañana. Es para nosotros un foro especial porque Forbes está celebrando cinco años en Colombia. Saludamos a nuestra Country Manager Claudia Jaramillo, con quien iniciamos esta operación con un equipo pequeño pero muy comprometido y hoy hemos crecido hasta ser uno de los principales medios económicos y de negocios en Colombia. Hemos consolidado una gran comunidad y hemos contado grandes historias de éxito que nos han traído hasta aquí. En este foro tendremos más de 15 speakers de primer nivel, haciendo un recorrido que empieza por las proyecciones económicas para el próximo año, pasando por las visiones de CEOs en distintos sectores que tienen sobre el país y sus apuestas de liderazgo. Asimismo tendremos cuatro reconocimientos de emprendedor del año, de él y la CEO del año y el premio a la excelencia empresarial. Colombia es un país que necesita acuerdos en las cosas fundamentales. Sabemos que este es un espacio para darle plataforma a las grandes ideas y para crear conexiones. Por eso sean todos bienvenidos al Foro de Economía y Negocios Forbes Colombia 2024.